La calle está intensa, calma, y no es para menos mi hermano Épale, es contigo, nos encontramos desde el Centro de Operaciones del Museo Nacional Electoral invitando a votar en la tarjeta del PCB Con los derechos del pueblo y la juventud venezolana, este 6 de diciembre, otro gallo cantará Póximo 6 de diciembre, otro gallo cantará